¿Por qué no se junta M5? Ok, tengo que confesar esto Ya no existe M5 No lo quisimos hacer público ahorita porque ¡Espera cabrones! ¿Qué pensó tu mamá cuando naciste? Pues mira, yo fui el primer hijo de mi mamá Entonces debe hacer algo muy bonito lo que tengo que haber dicho, ¿no? Si naciste bien feíto Súper feíto Bastante feíto La verdad Enredate como momia con papel higiénico Listo Que te quiten unos pelos de la barba con pinzas ¿Tú crees que yo siento dolor, Bernie? Hijo de tu ¿CR7 o Messi? Eh, Messi ¡Nooo! A ver, necesito descansar un día ¿Crees que me puedas suplir? Sí, obvio Ven, vamos a ver si puedes ¿Ya estás? No seas mamón ¿Qué pedo, güey? Soy daltónico Jonathan Y el pinche Jonathan 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 ¿Qué más cuido así? ¿Cómo hablan, chavé? ¿Seas mamón? Chingosa, si es Hugo Sánchez Me vale madre que no te paguemos, Hugo Sánchez Casi nos morimos Por ser daltónico Oigan, he tenido escondida esta agua durante dos semanas para asustar